Costó un poco esta última carrera, pero sí estuvo muy linda. Contanos dónde se desarrolló. Bueno, esta última fue en Tunuyán, en Mendoza. Bueno, fue en un camping ahí muy lindo, todo a la orilla del río. Así que estaba lindo el circuito, duro, un poco polvoriento por la época que estaba sin lluvias. Pero lindo, lindo, muy lindo. ¿Cómo saliste? Y en esta quedé segundo en la carrera. Y con eso, bueno, me alcanzó el puntaje para quedar campeón del abierto argentino. ¿Cuántos deportistas participaron aproximadamente? Y en total debe haber habido unos 200, 250 corredores. ¿De distintos lugares del país? Claro, sí, sí, de distintos lugares. Había de Jujuy, de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán. Sí, sí, casi todos los lugares. ¿Un campeonato de tres fechas? De tres fechas, sí. Fue en Tucumán, en el Cerro San Javier. Después nos tocó ir a Catamarca y esta última en Mendoza. ¿Tu buen desempeño en las tres carreras te permitió el campeonato? Claro, sí, en las dos anteriores pude ganar. Así que ya con eso tenía bastantes puntos a favor. Y esta quedaba a terminar lo más adelante posible. Así que, bueno, por suerte se dio. ¿Requiere un esfuerzo importante el viaje, el entrenamiento? Sí, sí, la verdad que sí. Gracias a Dios tengo acá gente que me ayuda. También un equipo de Córdoba Capital. Pero sí, todo nos cuesta un montón y bueno, eso también lo hacemos porque nos gusta. Así que nos toca salir con días de lluvia o sol y salimos igual porque es un placer, la verdad. ¿Y estos triunfos son incentivos importantes para seguir? Sí, sí, por supuesto. Siempre estar ahí adelante entre los primeros te da más ganas para seguir progresando. Así que, bueno, vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante. ¿Cómo sigue tu año próximamente? Y bueno, ahora nos toca terminar el campeonato provincial de Córdoba y tenemos algunas fechas también de carreras por acá cerca. Creo que voy a participar en la etapa del Tour de France que se hace acá el fin de semana en Carlos Paz y toda la zona esta de San Clemente, el Dique de los Molinos. Que no, si bien no es mountain bike, es una carrera de ruta, pero bueno, el equipo me permite participar. ¿Probarte? Claro, sí, sí, es una experiencia nueva. Yo nunca corrí en ruta. Así que está bueno esto porque va todo tipo de gente que pedalea poco, profesionales, no tanto. Así que vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cuánto hace que practicas el deporte? Y más o menos, yo calculo unos 10 años. Empecé con un amigo que antes vivía acá, Sebastián Blanco, que también es mi entrenador. Y él, bueno, se fue hace mucho justamente a competir afuera, a Estados Unidos y ahora está viviendo en España. Y él fue uno de los primeros que me metió esto de la bici y que ya es un estilo de vida, como mis amigos y todo. Así que gracias a él estoy en todo esto también. ¿Nunca dejaste en estos 10 años? No, no, siempre pedaleando poco, mucho, dos días, diez días, lo que sea, pero siempre ahí sobre la bici. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos.